Rina Lazo Bueno, Rina Lazo nació en Guatemala y muy joven obtuvo una beca para venir a estudiar a México y allí conoció a Diego Rivera y lo ayudó en muchísimos de sus murales, trabajó con Diego Rivera durante 10 años y al mismo tiempo ella realizaba sus propias obras pictóricas, tiene un mural que realizó en Guatemala en 1954 que se titula Tierra Fértil. La verdad es que Rina Lazo desde chiquita que vivió en Cobán, tuvo relación con la cultura maya, entonces para ella siempre su adoración fue todas las culturas prehispánicas, ella se decía a sí misma que era una persona mesoamericana. Lo visitó cuando era niña unas cuevas en Guatemala cerca de Cobán y de ahí salió como que tengo que pintar las cuevas del inframundo de los mayas, entonces tenemos pues los tres niveles, el inframundo, el espacio terrenal y el espacio celeste, el dios del maíz entrando a la cueva del inframundo y pues tenemos algo muy especial que ella se pintó en este mural entrando al inframundo. Se pinta con un pincel en la mano con su perrito ahí que es el guía de todos los que van al inframundo, ella siempre me decía que no quería terminar su autorretrato porque qué tal que cuando lo terminara se iba, se moría y pues así sucedió que cuando terminó el mural o cuando ella dijo ya terminé el mural, ella falleció. Mi mamá Rinalazo dedicó a este mural casi nueve años. Comenzó a pintar este mural que vemos aquí a nuestras espaldas en el año 2009 y pasaron muchos años y siempre decía tengo que terminar ese mural, tengo que terminar ese mural hasta que a finales del 18 dijo voy a acabar este mural. Verdaderamente es impresionante porque en menos de un año terminó el mural. Y además una cosa interesante es que mi mamá no tenía ayudantes, mi mamá hacía absolutamente todo, o sea Rinalazo preparaba sus colores, todo lo hacía ella, ella misma y este mural que vemos está realizado con la técnica del temple, que es una técnica milenaria también y prehispánica, que es a base de yema de huevo. A mi mamá jamás le gustó decir su edad, a mí tampoco, pero creo que vale la pena mencionarlo en este momento porque logró a sus 95 años terminar esta maravilla de mural que invito a todos los televidentes a venir a visitar, aquí al Palacio de Bellas Artes, va a estar la exposición hasta el 24 de julio, que además creo que es algo muy importante porque es la primer muralista mujer que exhibe en el Palacio de Bellas Artes y siendo los 100 años del muralismo, pues es algo que hay que festejar. ¡Gracias!